...deservada hoy en la condomina en titulares. ...juntó en el Sánchez-Tijuán y además de forma merecida. Los sevillistas pudieron inaugurar el marcador a los 4 minutos en esta jugada de Choy y Ramón... ...que concluye con Rafa Paz en el suelo ante la salida de Vergara. Miguel Pérez no pitó nada. A los 6 minutos Serna cabecea la mejor jugada sevillista del primer tiempo. A los 34 minutos el Murcia se adelantó en el marcador por medio de Tendillo... ...que acertó a transformar una falta de que fue objeto Timumi. Esta es la repetición del 0 a 1. A los 2 minutos de la segunda parte el Murcia aumenta su ventaja. Herrero lleva la pelota, ningún jugador sevillista le entra... ...y el balón llega a Manolo que fuerte y colocado bate a Villalba. 0 a 2. Esta es la jugada repetida. Lanzamiento de Manolo que bate a Villalba. Los silbidos para Hualas y para la directiva arreciaban... ...y el Murcia controlando y que tuvo una buena oportunidad por medio de Emilio. El que ataca ahora es el Sevilla por medio de Jiménez. Su centro para Rafa Paz es parado por este y lanza colocado... ...pero Vergara despeza a córner. A los 25 minutos el Sevilla corta diferencias. En esta jugada centra Magmin, va a tocar Ramón... ...y Moisés en palma a la red. 1 a 2. Vemos el tanto repetido. Magmin, Ramón y Moisés. En el minuto 41 va a llegar el gol del empate por medio de Ramón... ...que aprovecha un centro de tirado... ...ante a la media salida de Vergara. Empate a 2, que al final sería definitivo.